¡Suscríbete al canal! En Torreón la dificultad implica para la gente de la Torre y para el cuerpo técnico es cómo de alguna forma mantener la intensidad, la intención, la solidez hacia adentro del equipo por un par de partidos en el entendido que ya están calificados y que realmente no implican mayores riesgos. Otra vez de la Torre nos exhibe esta grandísima capacidad junto con su cuerpo técnico de identificar algunas falencias o algunos puestos que no tiene tan claros y empezar a darle entrada a ciertos futbolistas con posibilidades para más adelante. En este caso puntualmente Herrera y Peña, hablamos de dos contenciones, no convocan a Carlos Salcido, es más que titular este hombre y el tema de Zavala que está lastimado con Monterrey. Necesita probar a un par de jugadores, es cierto también está torrado, por ahí está en el escenario Rael Castro, pero me parece que la Torre está pensando a mediano o largo plazo. Quienes podrían ser los reemplazos y tienen Carlos Peña, y en un tipo como Héctor Herrera, dos futbolistas me parece sumamente salubres. Eso va a mantener de alguna forma la competencia interna. El tema del Chicharito y Oribe Peralta, que estoy cierto que el viernes en Houston van a jugar juntos, más allá de esta, digamos, polémica que se empezó a armar, que la zanjó rápidamente Javier Hernández, metiendo goles aquí, diciendo Juan Camanelli en la selección mayor soy yo. Así de fácil y claro, Hernández es el buque insignia, y si bien es cierto, Oribe Peralta va a ser su acompañante. El tema de Adrián Aldrete también, que le va a empezar a hacer un poco de competencia a Torres Nilo. La situación de François Memé, de Paco Memo, de no venir por problemas migratorios, meten a Jonathan Orozco, ¿no? Este hombre que ha venido levantando la mano hace muchísimo tiempo y que no lo pela absolutamente nadie. Si bien es cierto, Corona es el uno, Paco Memo es el dos, y Talavera, que compró boleto con el Chepo desde hace como varios años, es el tres, es también sano que de pronto aparezca una cara refrescante en la portería, como Jonathan Orozco, que ha sido sumamente sólido. El tema también de Wiki, como central, se lastima a Iramier, entra Joel Wiki, me parece, bueno, también algo de respeto, digamos, a los últimos años de Joel. A final de cuentas, lo que pasa con esta nueva lista, entra también este chamaco Diego Rey, y es este central de la América que viene caminando de forma adecuada. Lo que ha hecho de la torre de forma adecuada es, mantengo perfectamente un bloque monolítico, un bloque de un 80 o 90%, así lo ha hecho durante casi la mayoría de sus convocatorias, y de pronto mete tres o cuatro tipos diferentes, refrescando el vestidor, haciendo que exista competencia interna. El mismo regreso de Ciña, que ya lo dijo Ciña puntualmente, yo a Brasil no llego, bueno, no llego ni en moto, así de fácil y claro. No me interesa ir a la Copa del Mundo, pero el sencillo hecho de aventar a Ciña adentro del equipo, en este par de convocatorias, genera cuestiones distintas. Hay que aplaudirles puntualmente el gran manejo de grupo que ha tenido el señor de la torre, con estos, insisto, pequeños piquetes de competencia interna, para que ninguno de los que están adentro, que ya se sienten sólidos y que se sienten titulares, y que tienen un lugar ganado, se relajen de forma adecuada. Le van a meter 14 a Guyane, le van a meter 25 a El Salvador. Eso no importa el resultado como tal, sino como de la torre, en cada convocatoria, nos exhibe que el tipo está sumamente pendiente y que es muy, muy severo en cuanto al análisis de la gente que tiene que estar y la que no tiene que estar. Amigos, después de esta grandísima cátedra, no me faltó el pizarrón, el pizarrín y demás, les mando un saludo, amigos de luisgarcia.mx, que estén muy bien.